Pues cinco años. Enrique y Ana, esta noche con nosotros. Bienvenidos. Bueno, Enrique y Ana están esta noche con nosotros. Pues en cierto modo como homenaje a los miles y miles de niños de toda España que en estos días están comenzando ya a tomar sus vacaciones. De cualquier manera quedaron los exámenes atrás, las notas buenas o malas quedaron atrás. Y nosotros aquí en Estudio Abierto y desde Estudio Abierto hemos querido rendir ese pequeño homenaje a los más pequeños que no son habituales seguidores de nuestro espacio por cuestiones de la hora. Así que los primeros minutos de nuestro Estudio Abierto de esta noche para vosotros, chavales, peques y no tan peques. Con Enrique y Ana, que decíamos que empezaron a cantar hace un montón de tiempo, ¿no? Cinco años. Cinco años. Ella era una chavalilla y hoy es casi casi una señorita, ¿no? Bueno. Yo me atrevo... ¿Cuántos años tienes ahora? Doce. Doce años, pero doce años fuertes, ¿eh? Doce años grandes, bien alimentados. ¿Cuántas veces te han dicho ya si hay o no hay romance, si tienes o no tienes novio? Esas cosas que dicen ahora, señoritas. Pues muchas, pero me da mucha vergüenza decirlo. ¿Por qué? O sea, contestar. Pues no sé. ¿Y qué sueles contestar? Pues que no tengo novio. Claro que no. Bueno, a veces sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué me dices? Bueno, pero ya no. Ahora no tengo novio. Ahora no tienes. En esta época no, entonces, ¿no? No. Oye, ¿y cómo has cambiado tú desde entonces, desde aquellos primeros días, ahora, ahora mismo? Pues... ¿En qué has cambiado más, fundamentalmente? En el físico, también, que he cambiado muchísimo. En el trabajo, que no es el trabajo, porque para mí no es trabajo, es diversión. Pues he aprendido muchas cosas, aunque todavía me falta mucho por aprender. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y qué tal te llevas aquí con Enrique? Pues muy bien. De vez en cuando discutimos algunas veces porque nos queremos, pero muy bien, muy bien. ¿De verdad que discutís de vez en cuando? Sí, sí, muchas veces discutimos. ¿Hay algún orden jerárquico en vuestra unión o no? ¿Quiere decir, manda alguien aquí entre los dos? ¿Quién manda? Bueno, si tengo que ser sincero, la que lleva los pantalones es Ana. ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? Ana, míralo, ya pantalones soy puente. Ana, pero ¿verdad de verdad eso? ¿Tú mandas aquí? Un poquito. ¿Qué me dices? ¿Así que haces lo que quieres de él? No. Señoras y señores, hace de mí todo lo que quiere, de verdad. Con esta cara... ¿Y Enrique, tú cuántos años tienes ahora? Yo cumplí en mayo ya 25 años. Y supongo que no pensaste jamás dedicarte a los niños, ¿no? Pues si soy sincero, nunca pensé que iba a cantar a los niños, porque como cuando empecé en tu programa no existía nadie, pues no lo pensaba. ¿Y elegiste este camino como recurso? Es decir, como no se dedica a nadie, vamos a probar si esto funciona o no. No, como recurso no, porque la verdad es que yo era un muchacho más de los que había en este país que quería triunfar, no encontraba el camino, no sabía si era el cine, si era la canción, pero cuando una compañía de discos buscaba un personaje, pues lógicamente tenían mis dudas, ¿no? Me gustó la idea, pensé que era arriesgada, que era diferente, y fue lo que me llamó más la atención, que era una idea diferente, que podía tener éxito o no. Lo que ha sido realmente impresionante es el eco que ha tenido esta unión, estas canciones sencillas para los chavales, no solo aquí en España, sino en América, ¿no? Sí, venimos de una tour americana de casi seis meses, hacía como seis meses que no tomábamos un bocadillo de chorizo, ni tortillas, ni cosas de estas, y ha habido mucho éxito, hemos ido a presentar nuestras últimas canciones, y también para estrenar las aventuras de Enriquiana, que además creo que se registraron estos días también en España. Además, artistas de cine, ¿qué tal se te da lo de cine artillana? Pues es muy divertido. ¿Ah, sí? Sí, a mí me habían dicho que era cansado y que era muy aburrido, pero no, yo me lo he pasado muy bien. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de esta profesión? De ser cantante o de... Sí, de ser cantante, de ser actriz, de ser todo esto. Pues levantarme temprano no me gusta nada. ¿A qué hora te tienes que levantar? Pues a las nueve o así. ¿A las nueve de la mañana? No, me refiero a que me gustaría levantarme. Ah, que te gustaría levantarte a las nueve, ¿ya que no te levantas? Pues hay veces que muy pronto y hay veces que cuando quiero, según, no tenemos un horario fijo. Aprendido mucho aquí, Ana, ¿eh? Pero mucho más de lo que tú te piensas. Ana, ¿y qué te gustaría ser de mayor? Pues lo que soy, artista. Ah, sí, de verdad, o sea que esto va para seguido. ¿Estás absolutamente decidida a esto? Me encanta. Y me permites que le pregunte a Enrique qué le gustaría ser de mayor. Quiero decir, si de mayor va a querer seguir cantando a los niños. De mayor me gustaría ser pequeño, más pequeño de lo que soy, con menos arrugas, pero sobre todo cantar para los niños que es lo más bonito de este mundo. Sí, de verdad, es un buen público. Yo creo que es el mejor público. Y sobre todo, aparte de los niños, los padres que nos soportan un poquito o un mucho, ¿no? Es muy bonito. Es algo muy diferente, muy especial. Pues hoy son Enrique y Ana los encargados de brindar este pequeño homenaje de estudio abierto a los niños por sus recién estrenadas vacaciones. Yo no sé lo que han preparado. ¿Qué habéis preparado? ¿Se puede decir o no? Sorpresas, sorpresas. Sorpresas. Sorpresas, sorpresas. O sea que, como dice aquella canción, el espectáculo va a empezar. Va a empezar. Claro. Pues que empiece el espectáculo con Enrique y Ana, señores. Gracias.